buenas tardes buenas tardes desde la plaza libertad a esta hora del viernes la tarde del viernes nos enfocamos acá en esta cola por cierto es algo larguita ustedes se preguntan por qué y para qué a qué se debe esta gran cola bueno déjenme explicarles que esta cola está a cargo de sandrita la santaneca ahí la pueden ver acá la pueden ver esta cola cuál es el propósito porque se ha formado bueno podemos ver acá un pastel un pastel enorme un enorme pastel un delicioso pastel a cargo de sandrita la santaneca ahí la vemos de rojo podríamos decir que es el cumpleaños de sandrita se podría decir así se podría interpretar de esta manera pero hay otras versiones se dice que la celebración es en muestra de agradecimiento bueno sandrita agradece a dios agradece al todopoderoso porque se recuerdan ustedes de el problema el problema que se suscitó hace unos días con con la silviona bueno la verdad es que como todo todo llegó a un feliz término yo creo que hasta se hicieron amiga las chicas entonces ya silviona salió de donde estaba detenida sandra no sé no sé no sé no le podría decir para qué le voy a decir pero como todo llegó a un feliz término no puedo hablar más porque no sé no quiero preguntar porque vaya a ser de que me contesten mal ahí y verdad mejor no hay que andar preguntando verdad entonces de este aquí viejito tal vez sabe a qué se debe esta celebración viejito aquí aquí en el centro el cumpleaños de ella el cumpleaños de sandra de sandra cumpleaños es si ah bueno bueno ya que lo confirmas tú verdad eh excelente bueno dice acá piojito que es el motivo de esta celebración es el cumpleaños de sandra sandrita la santaneca entonces no es por lo que le comenté verdad pero también también ella da gracias a dios verdad porque todo llegó a un feliz término eh no hubo problemas verdad y todo se arregló gracias a nuestro creador verdad y todo llegó a una paz a una tranquilidad excelente así es de que este esta cola esta fila que se veía a que se ve acá es porque a sandrita le están celebrando su cumpleaños y aquí este está está podemos ver este pastel enorme muy bonito por cierto excelente excelente que bueno que bueno que verdad los suscriptores reconozcan la labor de la santaneca de sandrita y puedan celebrárselo de esta manera excelente excelente muy bonito muy bonito muy bonito gesto muy bonita celebración excelente nos encanta vamos a ver si le preguntamos acá a la chica tal vez tiene tiempo chica a que se debe la celebración es un gesto de amor hacia santaneca no es que esté cumpliendo años es un gesto ajá ya que bueno que bueno excelente bueno ya corroboramos no está cumpliendo años excelente entonces es un gesto de amor de parte de santaneca para todos sus admiradores y todos sus amigos que la aprecian mucho y también aquí hay muchos que no la aprecian entonces también para ellos hay es una muestra de amor de amistad que ella está ofreciendo con este bonito y rico pastel gracias a los suscriptores de sandrita que verdad le están celebrando esto y porque también por lo que le ah pues si por lo que les comenté verdad todo llegó a un feliz término y que siga la fiesta en paz en armonía y en tranquilidad que bueno que bueno excelente felicitaciones santaneca por este noble gesto este día te felicitamos te felicitamos de parte de dimas el salvador todos los que elaboramos acá en este canal eh te felicitamos eh sandrita la santaneca que bueno que bueno excelente hermoso gesto el que has traído acá a la plaza y con esto estás demostrando verdad tu amor tu tranquilidad tu felicidad y tu paz y tu paz y nosotros te decimos felicitaciones así es de que nos encanta nos encanta lo que estás haciendo muchas gracias verdad vamos a seguir por acá ya preguntamos y ya corroboramos a qué se debe el pastel a qué se debe la fiesta a qué se debe la celebración muy bonito gesto de parte de sandrita la santaneca para todos ahí está el grande el granulón enmascarado aire 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 o aire aire hay aire ¡Ahí está la guanacita! 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 ¡Ahí está la guanacita!